Música 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 Recuerdo cuando peleaba para levantar un centavo Mala experiencia sin pasado pero nunca me he sacado Recuerdo cuando peleaba para levantar un centavo No me importaba Perdona a mis jefecitos Por ser un dolor de muelas Música Por los correos bombados de Cone Por la tela del Cano Agradecido con la gente de Tijuana por esta cita Por estar con nosotros Música